Hey que tal, hoy les voy a mostrar un poquito mas de las funciones de la lavadora de Samsung muchos me han pedido que hicieran otro video de como funcionan los ciclos yo la verdad el normal, lo he puesto normal en carga pesada, en lavando profundo ropa de cama aun no lo he puesto, lavada rapido tambien, delicados aun no ni enjuagar, centrifugar tampoco, lavado eco de tambor tampoco pero la lavadora en si lava muy bien, lo unico que puedo decir es que si gasta demasiado agua vamos a aprender, lava, rellena de agua la lavadora 4 veces en cualquier ciclo que lo pongas pero tu puedes hacer que la lavadora no se demore tanto cuando le oprimes aqui para ver el nivel de agua que le quieres poner ahi podemos ver bajo, medio, alto y maximo entonces ahi tu puedes ponerle para que no se tarde tanto tiempo para rellenar en agua la lavadora si le pones abajo no se llena mucho, medio tambien, a la mitad, alto, si rellena mucho y se tarda bastante tiempo para llenar de agua y aqui estan las funciones de si tienes agua caliente conectada a la lavadora caliente tibia puedes seleccionar ahi en la temperatura eco, tibia, caliente, yo siempre la tengo en fresca y aqui esta las funciones que esta haciendo la lavadora en el ciclo, esta lavando, enjuagando enjuague adicional, eso tambien lo puedes poner, pero eso lo tienes que poner si no me equivoco aqui en enjuagarse, trifugar el seguro para niños, yo no lo uso y el seguro de puerta, te dice si tienes la puerta segura se enciende la luz bueno, me preguntaron de las funciones de cuanto se tarda en lavar en cada ciclo en el normal se tarda como unos 25 minutos en el lavado rapido no es tan rapido porque tambien se tarda 25 minutos es decir, para lavar no mas lo que se tarda mas tiempo es las 4 veces que se rellena la lavadora de agua en cualquier ciclo bueno, no puedo decir en cualquier ciclo pero en los ciclos que yo he usado, en lavado rapido, en lavado profundo, carga pesada y normal siempre se tarda, se demora tiempo para llenar la lavadora de agua pero tambien depende en el nivel de agua que tu le pones yo siempre lo, en la carga pesada, siempre uso el maximo lavado normal, depende del nivel de ropa que le, la cantidad de ropa que tengas como a este, yo le poniera la mitad para que se lave bien tambien bueno, en el lavado normal, como le dije se tarda 25 minutos en carga pesada se tarda 45 minutos para lavar la lavadora lavado profundo tambien, igualmente 45 minutos lavado rapido, no es tan rapido como el que esta 25 minutos igual que en el normal delicados, no lo he puesto en ese ciclo que mas les puedo decir de la lavadora lava muy bien, eso si lava muy bien pero si se demora mucho tiempo para lavar y se demora mas tiempo para rellenar de agua para rellenar el tambor de agua claro, como les dije eso depende en el nivel de agua que le quieras poner aqui yo normalmente al normal se lo pongo a alto la carga pesada a maximo lavado rapido depende de la cantidad de ropa que tenga ahi en este ciclo entonces la lavadora ya esta prendida que mas puedo decir el filtro, el filtro no los dos filtros estos que ves aqui te los voy a quitar para que se vean mejor en la luz estos dos filtros se mantienen muy limpios no se mantienen muy sucios que digas y estos filtros simplemente se abren se abren y se quita la basurita pero esto los puedes no tienes que limpiarlo cada vez que laves los puedes limpiar cada 15 dias asi es lo que dice el manual tiene dos filtros de este de este tipo simplemente es una malla para capturar la la basurita que deja la pelusa que deja la la ropa ah yo creo que eso es que mas tiene un filtro de tambien otro filtro de agua aqui simplemente eso se se quita y ahi tiene el filtro y lo jalas con unas pues se jala con unas pinzas acá tiene la una esta es un una bomba de agua que tambien tiene su filtro que se limpia eeeh eeeh los componentes aqui para ponerle suavizante de telas y detergente yo siempre lo casi siempre lo llevo lo lleno a la mitad o completamente ahi vamos a ponerla a lavar yo les digo que horas son ahorita son las 7 y 12 de la mañana y vamos a ver cuanto se tarda esta esto nomas tiene no tengo mucha ropa yo diria que es como la mitad de la lavadora entonces vamos a ponerlo en tengo una ropa que use del trabajo vamos a ponerla en normal porque la lavadora lava muy bien eso si lava muy bien quita las las manchas lava queda las queda la ropa muy seca he escuchado he visto gente en internet que dicen que no lava muy bien que queda muy la ropa yo no he tenido esa experiencia para mi si lava muy bien la lavadora la unica queja es de que si se tarda mucho tiempo en cualquier ciclo entonces lo vamos a poner en normal y vamos a ponerle el nivel de agua aqui controlamos el nivel de agua lo voy a poner a medio y lo vamos a poner como play aqui para que empiece el ciclo la lavadora ahi ya se choca andado la puerta esta seguro se alumbro la luz del seguro de la puerta y ahorita esto siempre tiene que estar vertical el drenaje del tubo del drenaje de la lavadora siempre tiene que estar a la a 90 grados de la lavadora porque si no esta y empieza a tirar el agua que esta usando para llenar el tambor y nunca va a parar de llenarse el tambor y puede dañar la lavadora entonces son las 7.12 vamos a ver cuanto se tarda para lavar la lavadora son las 7.53 y a esa hora paro de lavar la lavadora la ropa ya la saque la ropa salio muy muy seca siempre sale seca yo he leido en linea que a unos les sale humedo pero a mi siempre me sale muy bien muy limpia también la lavadora la ropa que diga los filtros trato de limpiarlos cada vez de usarlos pero no es necesario en el manual dice que es cada 15 días que mas les puedo decir pues si se tardó mucho tiempo y ese era en el ciclo normal como 40 45 minutos se tardó y creo que ese es el promedio en cualquier de estos ciclos como le digo no lo he puesto en ropa de cama ni en enjuagar y centrifugar tampoco eso es si quieres que eso es solamente si ya has lavado y quieres lavar otra vez pero solamente con agua un enjuague adicional lavado eco de tambor tampoco no lo he puesto entonces no les puedo decir cuanto se tarda en esos ciclos pero si lo normal es como 45 minutos carga pesada igualmente 45 minutos pero lo que vi es que en el normal solamente rellena el de agua dos veces no como en carga pesada que rellena el tambor cuatro veces que mas les puedo decir que mas suaviciente de telas no lo uso ah algo que tomar en cuenta en el manual dice que no uses si no me equivoco dice que no uses detergente en polvo porque puede dañar la maquina entonces siempre yo siempre yo uso detergente de liquido y en preferencia mas color me gusta mucho de esa marca se la recomiendo entonces es algo para tomar en cuenta este y esto siempre después de usarlo siempre lo tiene que mantener uno abierto porque esto tiene la tendencia de acumularse humedad en este adentro de estos componentes también igualmente para la lavadora dice el manual que deberías de mantenerla abierta todos los tiempos de que no la estés usando porque se puede formar bacterias y humedad el consumo de luz no se porque no me he llegado la luz cuanto se va a pagar de luz este mes entonces realmente no se si voy a ver una gran diferencia ahí unos dicen que si pero esa es por la conveniencia que estas pagando es una lavadora muy útil muy buena hace su trabajo como debe de ser y te ahorras tiempo no puedo decir nada malo de la hora solamente de eso de que si usa bastante agua pero ahí si les gustó el video por favor dejen un like y suscríbanse al canal